José Ramón Aillón Guerrero desde Barcelona, un poema mío titulado Cansancio para el Festival Internacional de Poesía de Milán. A veces el camino es un dejar que el cuerpo prosiga ha desganado la inercia de un mal viaje. Paso tras paso y nada, apeadero triste. Paso tras paso, polvo, reloj circunstancial, paralizado, viendo pasar los trenes y las iras que remueven a rachas estelas precintadas de un ayer tan vencido que ni siquiera sabes si alguna vez fue tuyo o si es un sueño más, como es sueño el mirarte y descubrir que sigues con los ojos abiertos a pesar de ese rictus opaco que los vela. A veces el camino es sólo un laberinto, un desandarlo andado, un tropezar, un tiento, un dar vueltas al ritmo confuso del poema que no fuimos capaces de ensalivar tan sólo y se nos hizo espina de veneno en la boca. A veces el camino es un desierto frío, un desplegar las sábanas que no dormirá a nadie, una costra de rumbre, un sin sabor, un nudo, un silenciar preguntas para evitar que el hueso pesado de la vida se desplome de pronto sobre los hombros frágiles y nos hunda en la arena letal de los que nutren un limbo desafecto de ventanas tapeadas. A veces el camino es sólo un sin camino.